Y cuando te siento pasar, quiero tocar tus labios tan mojados Que por un beso tuyo mi vida me atrevo a entregar Tus piernas tan en bolas, que cuando te veo caminar comienzo a temblar Tus ojos tan brillos, que si me ven a me enamoro como un niño y te quiero amar Tu es la flor, eres muy bonita, para ti seré tu sol Quiero calentarte con todito mi calor Por favor dame la esperanza de estar a tu lado Cuando llegaste tú, fue como ir al cielo Mi alma sintió tan azul, la luz de tu amor, por el brillo de tus ojos Tu perfume me quema, y cuando te siento pasar, quiero tocar tus labios tan mojados Que por un beso tuyo mi vida me atrevo a entregar Tus piernas tan en bolas, que cuando te veo caminar comienzo a temblar Tus ojos tan brillos, que si me ven a me enamoro como un niño y te quiero amar No tan sube, ven acércate a mi piel Quisiera esto a parte de la cabeza a los pies No andes predicando lo que no vas a practicar Tu perfume me quema, tu boca me hizo excitar y las mujeres Quieran bailarle, que no anden enseñando, si no quieren nada tan bien No me enseñé en comida para dejarme morir de hambre No ves que esta noche te quiero devorar Los pies de hecho a tu tiempo, pues no vas a escapar Cada vez que te veo, yo quiero cantar Tu perfume me quema, y cuando te siento pasar, quiero tocar Bebé, bebé, yo me envuelvo al mirarte Cuando siento tu perfume, yo quiero tocar Que tu labios tan mojados, yo quiero tocar Por eso digo, me alegre Te dije que te quesaría por ti Para hacer la fiesta con bailes junto a mi Vení con esa confiérdate, Mikey Vení con esa confiérdate, Mikey Yeah, yeah, yeah Oh Dale, dame beso Wicked Y este año, Paquito Cordero se mete a rapero Ajá La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Wicked No ves que esta vida Me gusta tu forma de mirar Me gusta tu forma de actuar Me gusta tu forma de actuar La, 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 la La, 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 la 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 Wicked En vivo por Telemundo No hay otra nena que me haga sentir igual Cuando llegaste tú Fue como ir al cielo Gracias a Dios La luz de tu amor Por el brillo de tus ojos Tu perfume me quema Y cuando te siento pasar Quiero tocar Gracias